Las mañaneras son visitadas por millones de periodistas de México y de todo el mundo, ¿no? Esta vez un periodista desde Londres viajó a México para intentar, a mi parecer, enojar, intimidar, incomodar a López Obrador con una pregunta que realmente López Obrador respondió de manera muy inteligente, ¿no? Sí, le preguntaron sobre la situación de Cuba, ¿qué pensaba, no? De las famosas marchas y todo lo que está pasando hoy en día el pueblo cubano. Bueno, López Obrador respondió a este periodista de la BBC de Londres de una manera épica, ¿no? Como siempre te digo, el presidente de México, demostrando por qué es el mejor presidente del mundo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a López Obrador, cómo respondía a este periodista, ¿no? Un poco en este contexto, conocimos muchos cubanos en la caravana y hoy mismo se convocó una marcha cívica pacífica en La Habana, de hecho, en todos lados de la isla, sin embargo, el gobierno cubano lo ha prohibido. Quería saber un poco la posición de usted con respecto a esta marcha. Pues no intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas. Nosotros tenemos una política exterior que viene de lejos, que tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución. Sin embargo, ¿usted hubiera gustado ver que se realizara la marcha? ¿Cómo? ¿Usted hubiera gustado que la marcha se hubiera realizado? Sencillamente no. Tengo opinión. Son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos, que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba, políticamente hablando. No se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo. Creo que es inhumano. Nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo. Nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Nosotros en México, en los momentos difíciles que hemos atravesado por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Los mexicanos nos apoyan enviando a sus familiares recursos. Se han incrementado muchísimo las remesas. Eso ha significado una gran ayuda a nuestro pueblo. Estamos agradecidos con los migrantes. Mucho, muy agradecidos por el bloqueo que hay en Cuba. Los cubanos de Estados Unidos, que decidieron vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar a sus familiares apoyos. Eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Si un mexicano, un cubano, decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o en México, claro que debe tener libertad para hacerlo. ¿En nombre de qué se le impide hacerlo? Si es para ayudar a un familiar, a otro ser humano. Esas medidas son retrógradas. También hablando de libertad, también se supone que si deben tener la libertad de manifestarse pacíficamente en la calle si quisieran. Eso es un asunto de ellos allá, que ellos lo resuelvan. Y si yo trato este tema, y se puede interpretar de que no soy objetivo, pues mire, como es tanto el bloque opositor, como son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra, pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de ese pueblo y de la dignidad de ese pueblo, pues no afecta en nada. Es como cuando me dicen, a ver, este, y la autocrítica. Sí la hago, pero tengo tantos críticos que para qué yo voy a ahondar más si no hay equilibrios. Se ve un periódico cualquiera en el mundo, medios de comunicación y todos en contra del pueblo y del gobierno cubano. no hay objetividad y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de dos siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. es único el caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros ser comparsa, pensamos por nosotros mismos. Bueno, ahí escuchamos a López Obrador, un gran presidente. Recuerdo que hace un tiempo un periódico, casualmente, de Reino Unido, lo llamó falso mesías. Falso mesías o no, López Obrador es el mejor presidente del mundo y por eso mismo muchos arden de bronca. Creo que respondió y demostró su gran experiencia y cerró la cola muy fácil y ampliamente a este periodista de Londres. Cuando dijo, obviamente lo que corresponde, que el problema de Cuba lo tiene que solucionar el pueblo y el presidente, que es un problema interno, pero subrayó algo muy importante, el tema del bloqueo. Sí, el problema tan grave que tiene Cuba con Estados Unidos, en realidad el problema que causa Estados Unidos hacia Cuba, porque como siempre hablamos, si hay un bloqueo de por medio es muy difícil que un presidente pueda trabajar. Ojalá que cuanto antes se solucione esto, ojalá que sea así. Gente, nada más, quería hablar un poquito de este tema, me encantaría que opinen ustedes, a mi parecer es un verdadero presidente, un gran presidente y este periodista de Londres intentó de una u otra manera incomodar, hacer enojar a López Obrador, pero realmente se encontró con un gran presidente, ¿no? Al frente de él estaba López Obrador y repito, guste o no, López Obrador cerró la cola fácilmente a este periodista. Abrazo gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!